¿Cómo ha dicho el compañero? Somos dos naciones vecinas, porque el sur de los países catalanes, Guadamal, está a 100 kilómetros de la raya de Almería. Señor Rajoy, somos vecinos. Entonces, también quería en nombre de Nación Otakuza manifestar nuestra solidaridad con el pueblo cubano ante la muerte de Fidel Castro y dar nuestro apoyo a la Revolución Cubana que permitió que Cuba, que en 1898 había pasado de ser una colonia española a ser una colonia de Estados Unidos, por fin alcanzara su plena soberanía. Y también saludamos los logros de la Revolución Cubana en Sanidad, en Educación, etcétera, que habían sido mucho mejores y mayores de no haber sido por el bloqueo criminal de los Estados Unidos que han tratado a Cuba como si estuvieran en guerra con ellos. Por otra parte, queremos manifestar también nuestra solidaridad con todas las personas que están desobedeciendo en la lucha por la conquista de la República Catalana. En especial, por ser el último caso, los cinco camaradas de la Esquerra Independentista que por hacer un acto de soberanía, que es quemar la foto de un rey que ni hemos votado, ni queremos, ni nos vamos a querer nunca sean encausados por la Audiencia Nacional mientras Conde, Bárcenas y toda esta gente se pasean tranquiles e impunemente por las calles. Y finalmente, antes de empezar, nuestra solidaridad con el camarada Garanté la vergüenza que ha significado toda esta... lo que llamaban caso Garanté y ahora pasa a ser caso guardia urbana porque la verdad solo tiene un camino y sobre todo denunciar la pasividad política del gobierno del cambio de cromos de Podemos y compañeros. Los gobiernos del cambio, solo una pequeña anécdota el gobierno de Cádiz, con Kitsch y que parece... uno de sus primeros actos fue existir a un homenaje a José María Pemán, un escritor fascista. Este fue uno de sus primeros actos, lo que decía el compañero con una de cal y otra de arena. Bien, vamos a hacer. El 4 de diciembre de 1868 los obreros del puerto de Santa María alzaron barricadas pidiendo terminar con la explotación y con el hambre, textualmente. El día 5 de diciembre esa protesta se extendió a todo el país. El 4 de diciembre se reivindicaba una república federal. El 4 de diciembre de 1977 dos millones de personas en toda Andalucía y también aquí en Madrid yo estuve en la de aquí decidieron que éramos una nación. Una nación no es un concepto abstracto. Significa que las andaluces y los andaluces habíamos decidido juntas construir nuestro futuro. Se reivindicaba un estatuto de autonomía al nivel de lo que en el régimen de 78 se llamaba nacionalidad e histórica. Y se consiguió la reivindicación en parte. Luego hubo humanizaciones también el 4 de diciembre de 78 y 4 de diciembre de 79. Se consiguió en parte porque sí se consiguió un estatuto que se votó el 28 de febrero de 1980 pero esa autonomía que conseguimos no era ni mucho menos la que hubiera un querido. El 28 de febrero de 1980 se vota pues el estatuto de autonomía y se constituye la comunidad autónoma también. Uno de los primeros actos de esa comunidad cuando fue elegido el PSOL fue borrar de la memoria histórica la fecha del 4 de diciembre Día Nacional de Andalucía para sustituirlo por el 28 de febrero Día de Andalucía a Seca. Este régimen dentro del régimen que ha significado el Partido Socialista en Andalucía su balance es un nivel de paro y de pobreza escandaloso. Un clientelismo político brutal. Gente que está gobernando ahí que en su vida ha dado un palo al agua. Que han se han iniciado la juventud de socialistas y están ahora en el que ya en el Partido Socialista toda la vida medagando dentro del partido. Entonces por otro lado han cultivado un regionalismo folclórico. En Canal Sur los programas que van en serio hablan en castellano de Valladolid y los programas de Chirigota hablan en Andalucía. Esto se llama cultivar el auto y no lo olvidéis los mismos que se ríen del acento andaluz son los que combaten a sangre y fuego al catalán. Los mismos. Los mismos. La andalufobia y la catalanofobia son dos caras de la misma moneda que es el españolismo puro y duro nacido en la conquista castellana. Las causas de este estado de cosas pues son diversas. La primera de ellas no ha habido una política industrial. El gobierno de la Junta ha actuado como un virreinato del reino de España. Jamás ha hecho política en favor de la andaluza y los andaluzes. Jamás. se ha subordinado a los intereses de España absolutamente. Esa subordinación tiene su punto crucial en el momento de la entrada en la que entonces se llamaba Comunidad Económica Europea. La entrada en la Comunidad Económica Europea significa subordinarse porque Andalucía no es una economía subsidiada. Es una economía subordinada. es la periferia de la periferia de la Unión Europea. La política de la Unión Europea es una política neocolonial que consiste en colocar a los países en vías de desarrollo productos manufacturados, bienes de equipo, productos industriales, etcétera, a los precios que les da la gana y a cambio comprarles y a cambio comprarles esos mismos países materias primas y productos agrícolas a precios reventados. Como consecuencia de ello el impuesto que tiene la Unión Europea es muy sencillo. Puro y duro es ir terminando paulatinamente con la agricultura en toda Europa. se la están cargando. ¿Y cómo se la están cargando? Pues dentro de la política agraria común que consume el 40% del presupuesto de la Unión Europea o cabrón. Dentro de la política agraria común hay un capítulo que es de subvención directa a tierras cultivadas. Estamos hablando de una subvención que afecta a 900.000 propietarios en toda la Unión Europea con un volumen de 47.500 millones de euros. Pero de esos 47.500 millones la mitad casi 24.000 millones se reparten entre 8 porciones de esos propietarios. Es decir entre 72.000 se llevan 24.000 millones de euros. Condiciones para esa subvención. No es necesario tener actividad agrícola. No es no o sea es independiente del nivel de renta de quien percibe la subvención. Lo cual desde un punto de vista público eso ya es chébrido. Y en tercer lugar el concepto de la subvención palabras textuales es subvención a tierras cultivables y pastos que disponibles para su cultivo sin trabajos preparatorios. Eso es una manera suave de decir que se que se está subvencionando las tierras por no cultivarlas simplemente. En Andalucía ¿qué significa eso? Pues mirad Andalucía tiene una superficie cultivable de 40.000 kilómetros cuadrados. 25.000 kilómetros cuadrados casi dos tercios están subvencionados para que no se cultiven. 25.000 kilómetros cuadrados. Eso son 250.000 hectáreas. A dos jornaleros por hectárea son 500.000 puestos de trabajo. Así es. Cuando alguien nos diga que Andalucía es una economía subsidiada decidle esta frase por favor decísela. Entonces ¿cómo se traduce en Andalucía esto? Mirad eso es 25.000 kilómetros cuadrados hemos dicho es el volumen total pero fijaros los 80 mayores terratenientes de Andalucía perciben en concepto de subvención directa por no cultivar sus tierras 100 millones de euros. Entre ellos están la familia Osuna 8 millones de euros la familia Mora Figueroa 4 millones de euros y la familia Alba de la duquesa de Alba que se enrolla tanto bailando pero que en Andalucía hay gente que le tira huevo en Sevilla lo sepáis pues bueno hablaré en pasado entonces 3 millones de euros esos son los más significativos es decir estamos hablando de un auténtico escándalo entonces ¿qué tenemos que hacer ante eso? pues evidentemente ante eso hay una cuestión muy clara es que tenemos que analizar que la soberanía política en estos momentos la detentan en el Estado español el IBEX 35 las multinacionales lo que llamamos la oligarquía es decir al pueblo se nos ha arrancado la soberanía popular a los pueblos por lo tanto lo que tenemos que hacer el pueblo andaluz es conquistar la soberanía política el universo de Podemos los de los gobiernos del cambio de trono este universo dice que lo que hay que conquistar es la soberanía en plural pero vamos a ver si no tenemos soberanía política no tenemos ni soberanía económica ni soberanía alimentaria ni soberanía cultural por lo tanto lo primero que tenemos que hacer es conquistar la soberanía política y eso significa que tenemos que luchar por la independencia de Andalucía por construir la república andaluza del trabajo y trabajo la soberanía económica la soberanía económica significa poner la economía al servicio de las personas hoy la economía está al servicio de unas minorías que nos están inculcando el concepto totalmente darwinista de la competitividad todo vale en base a la competitividad es curioso que los ejecutivos que defienden la competitividad son aquellos que tienen contratos blindados los que defienden que tiene que haber un mercado de trabajo totalmente liberalizado luego tienen unos contratos blindados tremendos el presidente de gas natural fenosa gana en un día lo que equivale al salario en un día lo que equivale al salario y medio de un trabajador en un año gas natural fenosa lo que por su culpa murió una mujer quemada a la cual le habían cortado el sufrir el capitalismo es un sistema que no solamente ya está explotando a los trabajadores explotando los recursos naturales es que hoy la lucha contra el capitalismo ya es una cuestión de supervivencia del género humano se lo están cargando todo se están calando los bosques en búsqueda del beneficio absoluto e inmediato están actuando como auténticos depredadores con la naturaleza y terminando con nuestras vidas es necesario volviendo a traducir a poes la soberanía económica significa la reforma agraria en el siglo XIX y XX se decía que había que nacionalizar las tierras de manos muertas es decir las tierras que no se cultivaban pues estas son las tierras que no se cultivaban y entre esos ochenta terratenientes me había olvidado de decirlo antes está el ministerio de defensa y la propia junta que cobran sus pensiones por no cultivar la tierra por lo tanto una reforma agraria como decía la canción de Daniel Miglietti hay que empezar a desalabrar porque si las manos son nuestras es nuestro lo que nos dan hay que exigir la reforma es decir la independencia la llave el instrumento para ejercer la soberanía que consiste en una reforma agraria como medida inmediata que terminen con estas con estas tierras que no se están cultivando y a continuación la nacionalización de la banca la banca que privatiza sus beneficios y socializa sus pérdidas los seguros y la empresa energética todos los sectores estratégicos deben de ser público eso se llama construir el socialismo sí no hay una idea trasnochada Marx llevaba una razón que un santo el 50% del Producto Interior Bruto Mundial lo controlan 200 familias de manera directa o indirecta a veces teniendo nada más una participación humanitaria en una empresa nada más ¿cómo lo hacemos eso? nosotros también creemos Nación Andaluzes en el municipalismo creemos en el municipalismo le hemos de decir a la gente que los problemas que nos afectan a todas no los podemos solucionar individualmente los tenemos que solucionar entre todos uniendo construyendo casales populares como este nosotros en Andalucía nos organizamos en lo que llamamos Centro Andaluzes del Pueblo ese es el sistema en cada barrio en cada pueblo que haya centro de poder popular de autoorganización de autojección el poder es del pueblo y luchar y si nos toca la una nos toca a todas luchar juntas no solucionar individualmente las cosas las solucionaremos con la solidaridad impidiendo con nuestros cuerpos los desahucios luchando luchando sin rendirnos nunca ese es el camino tenemos que creer en la lucha como decía el compañero las instituciones son instituciones al servicio de la policía hemos de crear instituciones nuevas basadas en el asamblealismo ¿quién no hace mejor sus problemas que los propios vecinos? ¿quién? y construir y reivindicar y dentro de esa construcción de sociedad socialista debe ser socialista y feminista porque el feminismo encara de manera directa cómo deben de ser unas relaciones humanas interpersonales avanzadas hemos de exigir derechos no prerrogativas no concesiones que ahí nos las dan y mañana nos las quitan hemos de consolidar derechos igual trabajo igual salario es una vergüenza que el salario medio de las mujeres haciendo el mismo trabajo sea del 27% en el 30% a día de hoy todavía y es muy importante me acuerdo toda la caña que le dieron a Ana Gabriel cuando planteó lo de la crianza juntas juntas de los hijos que por otra parte se está haciendo se hace en los pueblos muchas veces estaba reivindicando algo muy importante ¿por qué? porque solo con la ayuda mutua conseguimos tirar para adelante las cosas y entonces hemos de ser conscientes por ejemplo en el ámbito de la ley de la dependencia y voy acabando el tema de que más de un 90% de las cuidadoras de las personas dependientes son mujeres y el Partido Socialista después de meter la zanahoria de la ley de la dependencia la han desmantelado prácticamente que ha quedado reducida a poco más que pensión quien la tenga y con listas de espera que son escandalosas entonces hemos de asumir todo eso socializar los trabajos de cura construir poder popular hay un poder alternativo y decirle a la gente que tenemos que creer en nosotros mismos y que la lucha se consigue en las cosas un solo dato el 1919 la CET dirigió aquí en Barcelona una lucha en la que intervinieron 100.000 trabajadores durante 44 días que se llamó la canadenca en la que se consiguió para todo el Estado español la jornada de 8 horas luchando se consiguen las cosas y si no luchamos están literalmente terminando con todas nosotras y antes de acabar deciros que a continuación vamos a ir a los de la un bueno se los pasa los compañeros muchas gracias aplausos 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 la 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 Gracias.